Usuarios de la carretera Chapultepec, Mañadero, Mañadero, Chapultepec, han expresado su descontento ante el colapso de estas vialidades, y es que ni siquiera estamos en la temporada en la que hay un alto flujo, este flujo vehicular leve, entre comillas, ha colapsado la estructura de la llamada vía alterna, esta vialidad pretendía tomar el tráfico y poder distribuirlo de una forma en la cual este fuera funcional y siempre estuviera fluyendo, sin embargo el objetivo, como puede verse en las imágenes, no se ha completado, ¿por qué? Pues hay esperas de hasta una hora y media para poder bajar a Mañadero a través de estas vías de circulación, por lo cual los residentes exigen una solución inmediata para estos problemas.